La Princesa de Asturias ha querido apoyar a las familias que sufren alguna enfermedad rara. En Sevilla celebran estos días su Congreso Internacional. Más de 300 expertos debaten sobre investigación y terapias para combatir estos desconocidos males que sufren 5 de cada 10.000 personas. En esta Semana Educativa, la Princesa de Asturias ha visitado la última edición de las Olimpiadas de Formación Profesional. Unos estudios que doy oficio que en algunos ciclos desafíos.